¿Cómo? Es una pregunta que escuchamos mucho aquí en The 99 Cent Floor Store. ¿Cómo es posible vender pisos con marcas populares a un 30 o 50% menos que la competencia? Es muy simple. Cuando compras pisos de cualquier negocio especializado en pisos, ellos lo piden de la fábrica. Y tú pagas precio que incluye el costo de fábrica y lo que cobra tu proveedor local. En la tienda 99 Cent Floor Store, hacemos las cosas un poco diferente. Nosotros entendemos que los pisos más caros son los que acaban de salir por primera vez. Los que acaban de ordenar los demás proveedores de pisos. Hay partes del corte inicial que sobran. Estos cortes son vendidos a precios mucho más bajos que el corte inicial. Comprando estos cortes es una de las maneras que The 99 Cent Floor Store te ahorra dinero. Otra manera es liquidaciones y estilos descontinuados. Cuando una fábrica de pisos deja de fabricar un estilo particular, venden ese piso a los más bajos precios. La razón que la mayoría de las tiendas no ofrecen estos pisos descontinuados es que las fábricas requieren a las tiendas que no vendan más ese estilo. En The 99 Cent Floor Store aprovechamos estos descuentos. Y durante los años hemos creado una relación con las fábricas porque saben que compramos grandes cantidades. Y tenemos la bodega suficientemente grande para almacenar estos pedidos. Por eso somos los primeros en poder comprar el inventario disponible, con los mejores precios posibles, pasando esos ahorros al consumidor. Tenemos una gran cantidad de inventario, con marcas reconocidas como Stainmaster, Shaw, Mohawk y Armstrong. Si estás en Houston, llega a nuestro local para revisar nuestra selección de alfombras, pisos de madera, laminado y azulejo. Si eres contratista, especialista en remodelaciones, corredor de bienes raíces, manejador de hoteles o apartamentos, te gustará lo que nosotros ofrecemos. Llega hoy o llámanos para ver qué podemos hacer por ti. Si vives afuera de Houston, visita nuestra página web. Si no ves lo que necesitas, háblanos, porque no todo lo que tenemos está en nuestra página. No te preocupes de cómo recibir tu pedido. Nuestros precios son tan bajos que hasta con el costo de envío te ahorrarás dinero. Y si encuentras un estilo que te gusta en otro negocio, nosotros lo podemos ordenar. Si necesitas una cotización o tienes alguna pregunta, llámanos al 281-907-6444. O visita nuestra página web para enviarnos un correo electrónico. Nos encantaría que se comunicara con nosotros, porque a nosotros nos gusta ahorrarles dinero.